Pasto te invita a vivir esta experiencia cultural que despierta todos tus sentidos. Ven y disfruta de la fiesta más auténtica de Colombia, del 2 al 7 de enero de 2015. Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Bajo la venia y bendición de la patrona de Pasto, la Virgen de las Mercedes o la Michita, como es reconocida entre sus fieles devotos, se dio inicio a la fiesta más grande del sur de Colombia, los carnavales de Negros y Blancos en su versión 2015, declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. El acto eucarístico desarrollado en el Templo de las Mercedes, contó con la presencia del alcalde Harold Guerrero López, la gestora social del municipio Patricia Mazoera del Hierro, gabinete municipal, equipo de Corpo Carnaval, ciudadanía en general y representantes de los corregimientos. Estamos haciendo precisamente la presentación a la Virgen de Mercedes, a sus pies el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, pedirle la bendición para que estas fiestas sean de todo un éxito y que toda la ciudadanía y que los turistas puedan disfrutar en sano esparcimiento. Es para nosotros una enorme responsabilidad la organización de una de las fiestas más grandes y más importantes de Colombia y pedirle a la Virgen de Mercedes, nuestra patrona, que bendiga estas fiestas. En la Alborada, la Virgen de las Mercedes, los 17 corregimientos del municipio entregaron sus ofrendas de los productos que se cultivan en el sector rural bajo la petición de que este 2015 sea un año de abundancia en sus cosechas, además de que otorgue a sus habitantes bienestar. Asimismo, el colectivo coreográfico Sinda Manoy ofrendó la alegría del canto y la danza que caracterizan al Carnaval, una fiesta de arte y cultura que está lista para recibir a todos los turistas. Para nosotros es muy importante como residentes de esta ciudad y con una ciudad patrimoniada, poder abrir las puertas a una de las más grandes y vastas diversidades culturales que tenemos en nuestro Carnaval. El Carnaval recibe a todas las personas que quieran disfrutarlo, que conozcan nuestra cultura, que conozcan todo lo que Pasto puede dar para el mundo. Hoy somos destino turístico mundial y qué importante es que nuestra ciudad se vista de fiesta para recibir en sano esparcimiento en la lúdica y el juego en uno de los carnavales más bellos de Colombia. Y mi invitación para que vengan, nos conozcan, conozcan nuestra cultura tan bonita que tenemos aquí y que disfruten el Carnaval de Negros y Blancos 2015. El alcalde Harold Guerrero López pidió licencia a la Virgen de las Mercedes para iniciar con el Carnaval y que la fiesta transcurra en normalidad. Además, agradeció a la patrona de Pasto por las obras y adelantos que se han logrado en sus tres años de administración, encomendando su último año de mandato para cumplir a cabalidad con las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Pasto-Transformación Productiva.